El tiempo antes nosotros pensábamos y creíamos en que había una fuerza bastante superior y esa fuerza bastante superior era la misma tierra, era la misma naturaleza, eran los ríos, era la montaña, era la luna, era el sol, y así era como vivíamos antes. Gran Espíritu, Creador del Universo, eres la fuente inagotable de la vida, porque desde lo más pequeño hasta lo inmenso, puedo encontrar tu amor y tu sabiduría. Gran Espíritu, Creador del Universo, eres la fuente inagotable de la vida, porque desde lo más pequeño hasta lo inmenso, puedo encontrar tu amor y tu sabiduría. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida de tu amor y tu amor. Lo importante es que estemos bien y cuando morimos no nos llevamos nada, entonces pues de pronto esa es una de las enfermedades más difíciles de curar, tal vez como el ansia de poder, la ambición, ¿sí? Ahí es donde se rompe todo, ¿sí? Porque entonces en el afán de vender y se violan muchas cosas, ahí se está violando la misma vida. Yo pudiera ponerme a hacer otras cosas, ¿sí? Pudiera ponerme a hacer otras cosas, pero como es, tal vez en hacer otras cosas diferentes, en el mundo tal vez me olvide de mí mismo, ¿sí? Entonces porque la estoy viendo todos los días y cada plantica me habla y me dice, vea, cuídeme, límpieme, ¿sí? Atiéndame, ¿sí? No me olvide. Y yo también. Eso dice la plantica, pero a la vez soy yo mismo el que digo, ¿no? Pudiera hacer otras cosas, pero no, primero está la vida. Que no busquemos afuera lo que está dentro de nosotros. Dentro de nosotros está todo. Ahí está el secreto. El secreto del ser es buscarse adentro. Dentro de nosotros habitan muchos seres. Y con ellos constantemente estamos hablando. Pero uno de los seres más fuertes es la mente. Entonces aprender a decirle ya, quieto, vamos despacio. Porque yo no puedo estar a tu velocidad. Entonces vamos despacio. Déjame aprender. Y entonces hacerla nuestra aliada, la mente. Hacerla nuestra amiga. Vamos despacio. Vamos en la medida de las posibilidades mías. Pero tú no me ganas. Y eso se adquiere a través de respirar, a través de ejercicios. Cuando tú respiras, tú sientes tu corazón. Y esa es la forma de comunicarte con el sol. Y el sol es la antena para comunicarse con el universo. Pienso, pienso que Dios está en tus ojos. Están los de ella, están los de él. Está en los árboles que vemos, en las flores, en los animales, en las plantas. Dios está ahí. No se puede negar. Esa energía universal está ahí. No la podemos negar. Yo sé que yo soy él. Y que él es yo. Y que todos hacemos parte de todo. Que todos somos complemento. De todo. Y que todos somos complementos. El interés. Y que todos son Y venir de nuestras vidas, de reclamo en el paisaje, que nos toco denunciar, en el verde del camino, donde no es tu figura, ayayayayay. Tu figura aborigen, tu figura de barrio, sostiene mi vida, después de tantos años. Ya es una misión, es una misión de poder dejar este espacio, como esta escuela, para que sea un centro, como le decía, de terapia a través de las actividades que se pueden hacer acá. Pero también que sea un centro donde se puede conocer y aprender. Tener, compartir, vivir así en comunidad, me gusta compartir con la gente. Abandonar un poquito el ego. Claro, eso también. ¿Y vos? Ah, y soy yo que hace las preguntas. Ah, claro. Bueno, tienes un mensaje particular por el mundo, por la... Sí, puede ser. Ajá. Que... Que sepan compartir. Sí. Bueno, Juan, tú tienes un mensaje particular que quieres dar al mundo y si aprendiste inglés estos días, si quieres decirlo en inglés también ese mensaje. ¿Cómo se dice libre? ¿Cómo? Sea libre, eso. Be free. Be free. Es... Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Como dijo Freddie Mercury, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Muchas gracias, Juan. Fue mucho gusto entrevistarte. Adiós. Si alguno logra este sentir de la naturaleza, logra de conectarse, como he explicado ahora, de estar tranquilo, sin tanta bulla, sin tanta contaminación y luchar por eso, por estar tranquilo. Solo para esas personas que logren ese... ese sentir, pienso que este lugar, pues, sería... estaría bien, estar acá. Unos están en una etapa, otros en otra. Yo estoy en el de la naturaleza, en el de la tranquilidad, en el de la armonía, en el de la... en el campo, en la medicina, en eso estoy yo, viviendo ahora. Y a los que estén en ese plano, pues, va a ser maravilloso. Sí. Entonces, la invitación para los que estén en esa búsqueda, así, o en ese sentido feliz que podamos compartir este momento. Y, bueno, bendiciones siempre para ustedes también, bendiciones y donde quiera que vayan, bendiciones. Y desde este territorio, desde mi familia, desde todos... todos mis ancestros. Llevo la tierra en mis entrañas, vengo del mar y las montañas. Vengo del aire y de todas las montañas. Soy parte de la ruiz, de la aurora y de la alemán. Y adentro llevo las raíces, que van profundo hacia el origen. En donde terminó la vida, hijo del sol y las estrellas, hechos de noches y de días. Y en cuanto a este territorio, de los que estrellas se hagan. ¡M Sicht está ahí! No hay tu cabeza, sanita, con el sestra. Llevas la tierra en tus entrañas Vienes del mar y las montañas Vienes del aire y de las llamas Y eres parte de la nariz, de la aurora y del alma Y adentro llevas las raíces Que van profundo hacia el origen En donde germinó la vida hijos de sol y las estrellas Hechos de noches y de días Naturaleza, sabidija, carcestra Naturaleza, sabidija, carcestra Naturaleza, sabidija, carcestra Naturaleza, sabidija, carcestra Naturaleza, sabidija, carcestra